En conferencia matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, presentó el informe Cero Impunidad. Durante el reporte destacó extradiciones y detenciones principalmente de delitos contra la salud, homicidio, lesiones, abuso sexual y detenciones como el de una mujer por el secuestro de un reportero en Veracruz y el de Martín Heriberto N. por el asesinato de la doctora Ali Hassel en San José del Cabo, Baja California Sur. El avance de Cero Impunidad del 19 de septiembre, en el periodo del 19 de septiembre al 2 de octubre. Adelante. En esta ocasión tenemos ocho casos de extradición de México hacia los Estados Unidos, son diferentes cortes las que están requiriendo a estas personas, principalmente por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, homicidio, lesiones… ¿La que sigue, por favor? De nuevo, homicidio, homicidio, abuso sexual. Son ocho las extradiciones en este periodo. Adelante. Detenciones importantes. Tenemos a Ivonne Patricia N., ella fue detenida en el estado de Hidalgo por su presunta participación en el delito de secuestro agravado en su calidad de autora intelectual. Secuestro cometido en agravio de Ricardo N., un reportero del medio de comunicación conocido de nombre presente. Esto ocurrió en Poza Rica, Veracruz, el pasado 3 de abril del 2023. Asimismo, el subsecretario de Seguridad dio a conocer diversas vinculaciones a proceso en donde destacó el caso de Monserrat y sus feminicidas, padre e hijo, ocurrido en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Los vinculados a proceso, se trata de sean N. y César N., hijo y su padre. Se les cumplió el orden de aprehensión en reclusión por el delito de feminicidio en agravio de Monserrat. Esto ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México el pasado 22 de septiembre. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, se inició una carpeta de investigación luego de que el cuerpo de Monserrat fuera retirado de un domicilio ubicado en la colonia Nahuac y llevado a una agencia funeraria donde un hombre contrató sus servicios con la intención de cremar el cuerpo. Sin embargo, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México se presentaron al lugar a efecto de recuperar y trasladar el cuerpo de la víctima al Instituto de Ciencias Forenses para practicarle la necropsia de ley, arrojando que había fallecido por traumatismo múltiple. Tanto Sean y César ya habían sido detenidos previamente por delitos contra la salud y se les cumplimentó la orden de aprehensión por feminicidio ya estando en reclusión. Adelante. Por otro lado, Rodríguez Bucio señaló la sentencia de 63 y 66 años de prisión a tres personas por los delitos de delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa contra el vicealmirante Salazar Ramonet en Michoacán, así como por la aportación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, daño en propiedad ajena y posesión de objetos robados o de procedencia ilegal, aceptando pertenecer al grupo criminal Caballeros Templarios. También Rodríguez Bucio hizo mención a los jueces que favorecen a delincuentes, que en su conteo en ese periodo fueron seis.